Bueno, pero me voy al gym, con permiso, eh Oye, pero si vas a venir el jueves, ¿no? A la rosca ¿6 de enero ya el jueves, rosca? Sí Bueno, me espero, no, espérate, pues mejor me espero el día de la candelaria y sigo jugando Bueno, vamos a seguir Bienvenidos al blog, por cierto ¿Van a ir por rosca? Bienvenidos amigos a un blog más de Metafondo Yo soy Javo Chavero y arrancamos el blog de Metafondo con la NFL Ya que los emparrillados esta temporada 2021 está prácticamente por terminar Semana 17-18 es la que se jugó este fin de semana Bueno, falta un partido, el partido de los muchachos de los acereros de Pittsburgh Que por cierto, sería, parece ser, el último partido de Big Ben De Ben Rottisberger con la casaca del equipo de los acereros de Pittsburgh Vamos a ver qué pasa, si llegaran a calificar que ya sería como que un milagro muy marcado Pero, pues parece ser que una historia muy grande se acaba La de Ben Rottisberger con el equipo de acereros de Pittsburgh Siguiendo con más información de esta temporada Los que ya están prácticamente del otro lado Por ahí, por lo podemos decir, ya están del otro lado Son equipo Cuidame el balomero, por favor Los chefs de Kansas City están por ahí ya acomodados en división Junto con los bengalíes de Cincinnati Y también los muchachos de Tennessee Los que ya aseguraron de cierta forma comodín Son mis patriotas de Nueva Inglaterra Y también los Buffalo Bills Por el lado de la conferencia americana Y por el lado de la conferencia nacional Pues hay varios equipos que ya están por ahí metidos El caso tanto de Dallas También están por ahí las Águilas de Filadelfia Que por cierto, hay que mencionarlo En el partido de las Águilas de Filadelfia Después de que los muchachos se aseguraron por ahí la zona comodín Pues la gente estaba muy loca Se acercó por ahí Hortz Que es el mariscal de campo del equipo Al túnel, para irse al vestidor La gente bastante emocionada Se acercaron, lo vieron y chin Que se nos cayó un pedacito de la tribuna Por, de cierta forma, por mucha fortuna No le pasó nada ni a los aficionados Ni a Hortz que iba pasando Y ya aprovechando que estaba ahí Pues se acercó a tomarse fotos con algunos de los muchachos que se habían caído Pero, pues lo importante es que no hubo tragedias Ni nada, nada que lamentar Y bueno, pues a final de cuentas estaban festejando Que ya habían pasado prácticamente a la zona de comodín El único equipo que pues calificó de forma directa Podemos decirlo a la siguiente fase de la NFL Son los empacadores de Green Bay Y los que están ya por ahí también Son los vaqueros de Dallas Y los bucaneros de Tampa Bay Si vos lo chamarra Emanuel de bucaneros Bueno, bueno, total Ellos ya están en la siguiente fase Así que bueno, son los equipos que ya empiezan a formar De cierta forma Lo que es la siguiente ronda Ya estás con tu bucanero Espérate, Verónica La siguiente ronda de la NFL Vámonos ya, que ya va a ser el Super Bowl Ah, que la Sin Tom Brady no sonada Sin Tom Brady no sonada Ya, ya Y como lo mencionamos en la entrada Yo sé Ya todo el mundo dijimos que nos íbamos a poner muy fit Que pues tenemos que empezar este 2022 con todo Pero se nos olvidaba que ya también este jueves 6 de enero Es el día de la rosca de reyes Vienen los reyes magos Y hay que partir su rosquita A ver a quién le sale Pues el muñeco El pequeño niño de Dios ¿No? Es un pequeño niño de Dios Bueno, depende de donde sea Porque en Guadalajara Como está el Atlas ahorita con todo Y esta revivencia de que salieron campeones Cambiaron esa tradición ¿A qué me refiero? En vez de ponerle una pequeña figura del niño de Dios Pusieron un escudito del Atlas Y aparte también Un pequeño trofeo de la Liga MX Como el que acaba de ganar el equipo de los rojinegros Bueno, está bien La gente del rojinegros está emocionada Porque quedaron campeones Pero ya hasta cambió la rosca de reyes Y en vez de ponerle al niño de Dios Un trofeito del Atlas ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, no Estamos en cuarentena ¿Y qué tiene? Que le salga ¿Qué le van a dar? Oye, este, chocolate Un título O tamales para el 2 de febrero Igual les cambian los tamales por tortas ahogadas No sabemos Hay que ir a Guadalajara A ver cómo les va Con esta rosca Muy atlista Ahí está Y ahora sí Seguimos con el fútbol mexicano Y es que déjenme les digo Que Santos Laguna El equipo de la Comarca Lagunera Le toca enfrentarse ya Debutando en el clausura 2022 Contra los Tigres de Arroyo de Nuevo León Exactamente El equipo que lo terminó eliminando Del torneo pasado Es el que va a, pues Tocarle enfrentarse acá en la Comarca Lagunera Que por cierto Lo eliminaron con un gol De Carlos Salcedo Jugador que no va a estar disponible El fin de semana Recuérdelo Sábado 8 A las 7 de la tarde noche Esto porque Salcedo dio positivo A COVID Él junto con jugadores Como Jesús Angulo Y como también Carlos Charly González Mejor conocido Como el Cocolizo Así que vamos a ver Qué pasa con el equipo De la Comarca Lagunera Si ya Brian Ozanos ha encendido Si va a estar Geraldino Si Pedro Queysiña Desde el primer partido Se muestra muy bien Y Pues esperemos Que no salgan más contagiados Del equipo de los Tigres Y no tengan que cambiar O reprogramar El partido Y es que sí Ya sabemos Que la gente Quiere ver refuerzos Con el equipo De la Comarca Lagunera De hecho Es muy probable Que hayamos visto Estas imágenes En todos lados Pues bueno Déjenme les digo Que ya Al fin Hay humo blanco En el territorio Santos Modelo Y no porque pasó Un camión desafinado Sino porque Ya hay refuerzos De la Comarca Lagunera Estoy hablando Del argentino Leo Suárez El jugador De apenas 26 años Viene de las Águilas De la América Inclusive fue el que Marcó el gol 5000 Del equipo de las Águilas Contra Santos Laguna Fíjense Caso curioso A final de cuentas Este jugador Viene a reforzar La ofensiva Del equipo De la Comarca Lagunera Si se hacen Estir las lagartijas ¿Verdad? No Y esto fue todo Por mi parte Yo soy Javo Chavero Nos vemos en el vlog De la próxima semana Cuídense mucho Y crees que sea mejor Irme a correr Déjame A ver si la otra semana Voy a practicar carreras Por favor Sí Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima Bye Si es que Los chamo Me voy a hacer hambre Por la rosca Sí Ok Ahí vengo Cuídense mucho